Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Yerai, y estamos en otro episodio más de Final Fantasy VII. Bueno, os estaréis preguntando, Yerai, ¿por qué no estás sin Gutai? Básicamente porque lo de Yuffie era opcional. Y bueno, lo opcional lo haré casi que al final, como es lógico. Y bueno, aquí estamos, en el Templo de los Antianos. Básicamente he tenido que coger todo recto, o sea, desde el punto de abajo, o sea, desde Gutai, bajar, ir a donde estaba el barco, y seguir hacia la derecha. Había un riachuelo. Y bueno, hoy también va a ser día de preguntas. Ya que los que veis Prince no sois los mismos que veis Final Fantasy VII. Cada uno ve lo que quiera, la verdad. Y bueno, no van a ser las mismas preguntas. Hola, draguntito. Y la verdad es que sí, nos estamos acercando a una parte del juego que es brutal. Brutal, de la cual ya me dieron un spoiler. De eso va el debate de hoy. ¿Os gustan los spoilers? ¿Os gusta saber todo de un juego antes de que salga? ¿O simplemente preferís no saber nada de este juego, comprarlo sin saber absolutamente nada, y llevaros una sorpresa o una decepción? Claramente. A mí me ha pasado que en muchos juegos me he llevado decepciones. Bueno, el último justamente esperé, por suerte, Soul Calibur V. Y me llevé una gran decepción. En cambio, para mí me trajo las likes, no quise spoilearme nada. Nadie me metió ningún spoiler. Cuando hice el let's play, me alegré muchísimo, bueno, también, tener pocos suscriptores en lo que tiene. Aunque para mí sigo diciendo que no son suscriptores, son amigos. Pero, en fin, hay gente que los trata de máquinas de hacer dinero. Yo los trato de amigos, sinceramente. Porque, aparte, ganó una mierda. Y aunque ganara mucho, seguiría tratando igual. Es que, de verdad, no entiendo esa filosofía que tiene todo el mundo. Ah, esas otras. Últimamente me llaman filósofo. Si fuera filósofo, señores, me haría colonia. Y no, no es el caso. Estás metido sin avisar, Yerai. Se me da hacer eso. La verdad, espero que me respondáis a esa pregunta. A los de Pringles hice otras preguntas. Y ya en el siguiente vídeo de Pokémon haré otras preguntas. Y bueno, aquí estamos. Hay como un sarcófago. Que, la verdad, no tengo ni idea de pa' qué puede ser, ¿eh? Yerai, no toques lo que no debes. Klaus se nos queda con una cara de, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Bueno. Klaus se nos queda con esa cara de, no sé qué hay que hacer. Pero, ¿se supone que había que venir aquí? Tranquilos, que en caso de no saber que hay que venir aquí. Sé a dónde hay que ir también. Pues no, parece que Klaus nos responde. Pero el destino es aquí. Por lo tanto, estoy pensando en ir a Gold Souther. Y aquí hay un... Algo. Algo relacionado con aquí. Aunque no sé si tendré que meter a Eris en el grupo. Voy a probar así. Eh, Vincent... Sí, 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 gracias. Voy a probar si es con a Eris. No creo, la verdad. Estoy siguiendo el juego. ¡Ajá, amigo! Muy inteligente, Gerai. Este es el templo de los ancianos. Yo lo sé. Lo siento. La seguridad de los ancianos flotando. Podrías convertirte en uno con el planeta, pero lo estás deteniendo con la fuerza de voluntad. ¿Por el futuro? ¿Por nosotros? A Eris está flipando, eh. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Lo entiendes? ¡Cucú! A Eris se le va la pinta. ¿Te sientes incómodo? ¿Pero eres feliz? ¿Por estar aquí? Lo siento, no lo entiendo. Pobre Eris, de verdad. Quiero entrar. Hay una sombra arriba. Hay una sombra arriba que no me gusta nada, eh. No sé, era uno de los de Sephiroth, ¿no? ¡Piedra angular! ¡Abran la puerta del templo! Había que venir aquí. ¡Mira! Número... Número 9. Otro nombre con tatuaje. ¿Eh? ¿Y eso? ¡Se va arriba! ¡Adiós! Vaya flipada el ha dado. Pues nada, Klaus sigue sin reaccionar. Curioso. Pues nada, tendremos que ir a por la piedra angular. ¿Y dónde puede haber una piedra angular, eh? La pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón de dólares. Aunque quizás... Deja de comprobar una cosa. Puede que... Un gato. Algo me dice que la piedra angular está en Goldsauter, eh. Recordad que en Goldsauter apenas la recorrimos, así que... Tiene que estar ahí. Y Kaisit... Bueno... Digamos que Kaisit... Dudo mucho. Desconfío muchísimo de él. O sea, mucho... Dudo mucho de lo que dice. Vale. Pues ir a Goldsauter. A todo esto. ¿Dónde estaba? Sí, aquí. Vehículo debería estar por aquí, ¿no? ¡Girai, te has equivocado! Está aquí. Vale. Pues Goldsauter está por acá, ¿no? Vale. Aquí está esa casa. Y eso de ahí debería ser Goldsauter. Aunque parezca que no. La pregunta es... ¿No podrá acceder desde el pueblo de Barret? Es que es curioso. Desde aquí no me deja bajarme, eh. Me encanta el tema porque... Desde donde me interesa... No me deja bajar. La pregunta es... ¿Podré subir por aquí? ¡No! Muy bien, Gerai, eh. Ya ves. Lo más seguro que hoy no acabemos... Ni mucho menos el templo de los ancianos. Ni mucho menos. Aquí no me deja bajarme tampoco. Supongo que solo me dejará... Bajar en orillas. Y ahí es donde la cosa se complica. Ya que si tengo que bajar desde orillas... Tendré que bajarme en un sitio muy claro. Orillas del mar. O sea, desde aquí. Bueno, también es que se baja así. Ay, Gerai. El tema mío con los controles en este juego... Es para pegarme, eh. Es para pegarme, en serio. Tenéis permiso. De verdad. Bueno. Esto de aquí debería... Ser una olada de bichos. ¿Cómo no? Ya sabes que los combates no los pienso saltar. Trino. Ah, por cierto. Mola la katana de Claude. Adiós. Es que esto ya dura en media torta. ¿Nos estamos moviendo? Qué mal. Uf, chicos. En este momento es imposible atravesarlo. ¿Me estás tomando el pelo, Claude? O sea, ¿me estás diciendo que no podemos ir a Gold Souther? Ah, vale. Es que necesito... Buah, ¿dónde lo habré dejado? Qué bueno, tío. ¿Dónde lo habré dejado? Ya lo sé, Claude. ¿Dónde lo habré dejado? Ya sé dónde lo dejé. Buah, tío. ¿En serio tengo que ir hasta allí? ¿En serio? ¿Que tengo que ir hasta allí? Ay, de verdad. ¿Cómo tengo que ir hasta allí, chiquita risa? Nah. Tiene que haber otro modo de llegar a Gold Souther, eh. O sea, la piedra angular sé que está allí. Algo me lo dice. Ahora me diréis. ¿Yerai? Es que no es por ahí. O, ¿Yerai? No va tan mal desencaminado. A ver. Voy a intentar coger esto. Puede que oíse un capítulo de esos de exploración. Ay, qué pesados son estos bichos cuando quieren, eh. Me han dicho también que me quedan 10 horas de juego. O sea, no queda mucho. Para lo largo que es el juego no queda mucho, eh. Me refiero claramente a historia principal. Quitar las cosas secundarias, claramente. A ver. Me pregunto si podré ir al pueblo de Cid desde... Es que la verdad me dejé el vehículo en el monte Nibel. Y no sé si podré ir a monte Nibel desde... Desde aquí. ¡Cámara troll! No, en serio. ¡Cámara troll! Me dejas de trolear, gracias. A ver. Ah, míralo aquí, amigo. Creo que sí lo voy a poder coger, eh. Lo malo es que nos van a salir bichos. Así que lo más seguro es que haga un corte. O no. Depende. Ya que es un let's play y me gustaría mostrar todo. A ver. Muy bien. No, en serio, bichos. Que me hacéis cosquillas, eh. ¿Qué pesados son los chuchos, Geray? Un poco. Adiós. Si es que no tienes ni media torta. En serio. Ni media. Vale. No se puede ir mal adentro. Me lo suponía. Por lo tanto, hay que dar toda la vuelta si quiero ir a Gold Souther. Pero... ¡Qué pesadez, en serio! También se puede preguntar por aquí. A ver si... Voy a preguntarle al abuelo de Red una cosa. A lo mejor tiene la respuesta. Me encanta. Mira, está el tío. Hola, lo atravieso. Lo he atravesado. A lo mejor el padre de Red puede decirme dónde está exactamente esa piedra angular. Bueno, el padre de Nanaki. Se me olvida siempre ese ligero detalle. Es el padre de Nanaki. Bueno. Veamos. Dichosos capítulos de exploración. En serio. Lo bueno es que Final Fantasy VII va a ser ahora dos días más a la semana. Así que tampoco va a importar tanto. No sé si serán capítulos más cortos, más largos o qué. Pero bueno. ¿No está? Qué raro. Ajá. Hay que ver. ¿Dónde está Nanaki? Espero que no esté molestando. ¿En serio, tío? Pensaba que me dirías algo de la piedra. ¿Para qué están los NPCs? Si no para ayudar. Pues para nada, Geray. A buscarse la vida. Es lo bueno de estos juegos. Otras preguntas que os tengo. Si todavía seguís viendo esto. Es el tema de la dificultad de los juegos. Leí un comentario el otro día. Bueno, no fue en mi canal. Fue en otro mientras estaba viendo un vídeo. ¿De por qué todos los youtubers juegan en normal o en fácil? Bueno. Yo respeto su opinión. Yo procuro jugar en difícil siempre que puedo. Salvo con Prince. Porque no he podido. O sea. No tengo tiempo. Y si quiero grabar la serie y traeros mínimo dos capítulos a la semana. Uf. Complicado. Pero sabéis ya que en Metro Last Light, por ejemplo, he jugado en modo comando dificultad difícil sin ayudas. Totalmente. A mí me gusta pasarme los juegos en difícil. Si los juegos no tienen dificultad, pues me la pongo yo. Para decir verdad. Y me gusta complicarme la vida. Por ejemplo, en el randomize me lo he puesto para complicarme la vida. Sí. Me lo he puesto para complicarme lo más. No demuestro nada con esto, la verdad. Pero... No quería un juego tan monótono. Es donde me... Ganar fuera tan fácil. Me gustaría ajustar un poco la IA de los NPCs, la verdad. Si pudiera hacerlo. Espero que al menos los juegos den ahora dificultades dentro de lo que cabe. Porque si no, puf. En serio, bicho. Que por tu culpa estamos llegando tarde a un sitio, ¿eh? La verdad es que sí. Vaya, bicho. Me he pesado. Vale. Parece que ya por aquí sí podemos acceder. Ya podría haber un vehículo que lleve estos dos, ¿eh? ¿Qué vamos a ver? Es que... Aquí exactamente no. A ver si puedo ir al pueblo de Barrett que es donde me interesa realmente e ir al Gold Souter desde allí. Y... Lo que voy a hacer es una cosa. Ven pa' aquí, gato. A ver. Gold Souter. Es que tengo un presentimiento que puede ser aquí. Y ahora me diré, ¿y por qué has cogido el camino largo? Seguro que había algún otro más corto, la verdad. Pero ni idea. El mapa apenas me lo sé. Algo me dice que puede estar aquí porque en Gold Souter estuvimos muy poco, ¿eh? Bienvenido a Gold Souter. Compro tu billete aquí. Pues, ¿en serio, tío? Mira, pago los 30.000. Venga. Sí, vale, que sí. Ya sabemos cómo va eso. Sí, venga. He comprado el pase de por vida para que la tía no me esté preguntando. Info. No, ¿en serio? Aquí, Chocobo, Gold Souter, Run, Spin, Evento. Voy a ir a los de batalla. Voy a ir a la plaza a ver si... ...hay algo. Eh, probablemente te lo dije en la entrada, pero la mayoría... Sí, vale. Que sí. Es que me parece extraño que aquí estuviéramos muy poco. Si tal, miraré o preguntaré otra vez a mi guía y ya veré. Pero es que sin la piedra angular no podemos pasar. Y como me estoy pasando esto sin guía, pues ya sabéis. Ah, 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 ah. Espérate que no funciona. No, yo no quiero jugar. Gracias. La verdad es que los minijuegos dentro de los juegos nunca me han llamado. No sé. Será que soy rarito, pero a mí nunca me han llamado. Bueno. Chocobo, Ben, Ben, Roll, Tee. Me voy por aquí. Yerei se va a buscar camorra directamente. He de decir que esta es la atracción favorita del curador. Le gusta tanto que incluso tiene su colección en la arena. Ajá. Pero adiós a los que hablan. Ah, pues vale. No sé, pero por aquí tiene que haber algo, eh. Veamos. Esta vez no voy a perder. Eh, ¿alguien me puede decir cuál es el premio de aquí? Ah, has oído. Ha ocurrido algo terrible. Han disparado a dos empleados y a algunos soldados de Sinra. Los soldados murieron instantáneamente, pero los empleados han sobrevivido. Sí, ya sabemos quién fue. Vale, tengo que conseguir GP. El museo del propietario. Es la piedra angular. Mírala aquí, amigo. Sabía que estaba aquí. Eh, eh. Cuanto tiempo sin verte, joven. Te gusta, eh. Me lo dio el tipo de la pequeña chosa que está al sur de aquí pasado el río. Si quieres saber algo sobre ello, ve y habla con él. ¿Me la dejas? Eh, eh, eh. Lo siento, pero no se alquila. ¿Cómo has sido bueno conmigo? En el pasado puedo dejártela con una condición. ¿Una condición? Jeje, diviérteme. Eh, ¿qué quieres que haga? Eh, chico. Jeje, no es nada realmente difícil. Este es el área de batalla. Muéstrame cómo luchas. Solo tú, jóvenes. Espero ver una buena lucha. Eh... Muy bien. Otro minijuego. Pero este tiene pinta de volar. Ah, no. Son combates. Plata de las batallas. Toma, logro. Di que sí, tío. Magia de matra. Yeray, te ha hecho cosquilla. Este quiere que ataque con una habilidad enemiga, eh. Bueno, Claude, un complejo de Sephiroth. Vamos a... a enseñarle lo que es Trino, ¿no? Bien, al menos he tratado con lo de la piedra angular. Mi instinto siempre me lleva por buen camino. Bien. Eh, ¿sigo? Eh... Por supuesto. Inicio de ranura. ¿Bota? Ah, media velocidad. Muy bien. Ahora mi velocidad es peor. Los bichos irán quitando más, me imagino, ¿no? Mételo un Trino, Claude. La verdad es que Trino es una magia muy poderosa, eh. Salvo cuando absorben Trino. ¡Quiere, idiota! Gracias. ¿En serio te agrade... ¿Agradeces ser idiota? No, exactamente. Pero... Gracias a que absorbe Electro podrá comerse esto de mi parte. ¡Tas! Agujas mortales. Oh, oh. Me acaban de inmovilizar, ¿verdad? Esto es todo lo que puedes hacer. Bien, una promesa es una promesa. Venga, cógelo. Ah, pues vale. Me ha dado la piedra. Bien, nos veremos otra vez. Jejeje. Ah, pues vale. ¡Pues vale, tío! Bueno, ya tenemos lo que estábamos buscando. He acertado con venir a Gold Sauter, la verdad. No me lo puedo creer, Jera, he acertado. Así que, bueno, sin más dilación... Creo que ya es hora de irse, ¿no? Es increíble la habilidad que tengo, ¿eh? Por cierto, me he tenido que quedar sin dinero, ¿no? ¡Nah! Solo cuatro mil quiles. Eso nada, hombre. Perdón, señor. ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo siento, el trampía no funciona. ¿Qué? ¿Ah, no? Lo siento, de verdad. Me temo que no se podrán marchar hasta que esté reparado. Muy mal, pero sucede. Gato, me fío de ti. Ya se, alejámonos en el hotel. Allí me conocen. Iré a hablar con ellos. Un gato, un hotel. Jera, y no te fíes. Te lo diré una vez. Te lo diré una vez que terminen las reparaciones. En serio, la falta de expresión de este juego es tremenda. Pues bueno, iremos al hotel. Pero me temo lo peor, ¿eh? No siempre tenemos la oportunidad de estar juntos así, ¿eh? Cloud, ¿qué hay sobre ello? ¿Puedes decirnos qué ha ocurrido hasta ahora? Realmente no sé lo que pasa porque no estaba aquí al principio. Sí, estoy totalmente... Sí, estoy totalmente a favor. Oh, mi capitán, ¿eh? Buena idea. He estado aquí desde el principio y tampoco sé todavía qué diablos está pasando. Cloud, ¿qué diablos está pasando? Venga, dínoslo. Otra historia. Muy bien, probaré. Uf. Estamos siguiendo a Sephiroth. Sephiroth debe estar buscando la tierra prometida. ¿La tierra prometida? Una tierra llena de energía, Mako. O al menos eso es lo que creen los Inra. No sé si realmente existe. Los Cetras regresan a la tierra prometida, una tierra que promete felicidad ilimitada. ¿Cetra? ¿Esa especie de enfermedad? Eh, a mí me traba la floreza que se está moviendo, ¿eh? Eso... Eso es lo que se llama así mismo los ancianos. Eh, ¿no distas a los viejos en el cañón Cosmo? ¿No? No se sabe dónde está la tierra prometida de los ancianos. Buscas y viajas hasta que lo sientes, ¿sabes? Que es la tierra prometida. Aeris, ¿lo sientes tú también? Creo que sí. Así que, ¿Séfiro está viajando por el mundo porque busca la tierra prometida? ¿Es eso? A Tifa le he cambiado la voz, ¿eh? Eso y algo más es lo que busca. La materia negra. Me lo contó, Dio. ¿Qué hombre con una capa negra buscaba la materia negra? Ni siquiera sé lo que es la capa negra. ¿Cuántos hombres con una capa negra y tatuajes con números hay? ¿De 1 al 100? Ya sabes, claro, mi tatuaje es el número 13. Pero tú no llevas capa negra. ¿Cómo lo conseguiste? Me lo puso Ojo. Todos los demás son heridas de guerra, pero el número me lo hizo Ojo. Así que, así que por lo menos 13. Ya lo sabéis. Creo que Ojo les hizo algo a esos hombres de las capas negras. Pero no sé qué tiene que ver con Séfiro. Por eso creo que deberíamos ir a por el mismo Séfiro. Sí, yo también. Esto es demasiado confuso. Y... Lo siento, olvídalo. Creo que estoy cansada, me voy a la cama. A Eris ha querido decirle algo a Claude. ¿Qué? ¿Así de repente? ¿Qué? ¿Es esto? Me voy a la... ¿Qué? ¿Es esto? Me voy a la cama. Adiós, Yopi. ¿Eso es todo? ¿Y qué pasa con la materia negra? Deja de preguntar tanto. No lo comprenderías aunque te lo contara. Ahora tenemos que pasar a la acción. Empezamos mañana. No me pido de Caixir, eh. Cloud. Soy el número 13. ¿Me voy a volver loco también? No sé lo que te hizo Ojo, pero has estado bien hasta ahora, ¿verdad? Pero... Sé fuerte. Pobre Red. Pero yo... Para Red. Sé fuerte. ¿Pifa? No eres el único que está preocupado. No creo lo que está pasando, pero estamos en una mala situación. ¿Y Vince anything? Oye, sí. Volvamos a nuestras habitaciones. ¡Tit se ha dormido! ¡Qué grande el abuelo, eh! ¡Qué grande este Cid, eh! La verdad. Lo malo es que estamos en GoldSouter, eh. Para guardarse necesita PG. Cloud. ¿Qué pasa? Pensé lo que iba a decir, pero es un poco embarazoso. Eh, eh, Cloud. ¿Por qué no nos escabullimos de aquí y pasamos algún tiempo juntos? ¡Uy, uy, uy! ¡Una cita! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Love this in the air. Esta noche es la noche mágica. Todas las atracciones son gratuitas. Incluido el punto de guardado. ¿Qué tal vosotros dos? ¿Qué tal vosotros dos? Va a haber una función divertida en Eversquare. ¡Venga, vamos! Bueno. Eh, Cloud. Eh. No, en serio. No lo he podido manejar, eh. ¡Felicidades! Soy nuestra pareja número 100 de hoy. Vosotros dos seréis los protagonistas en la función de esta noche. ¡What the hell! ¿Qué? Oh, no es difícil actuar como queráis y el resto de los actores os taparán. ¡Ah! Entonces, entonces no somos protagonistas. Venid por aquí. ¡Eh! Parece divertido. Venga, Cloud. Probemos. Pues nada. Narración. Hace mucho, mucho tiempo el tranquilo reino de Galdia fue cubierto por una sombra tenebrosa. El maléfico rey dragón Balvados acababa de raptar a la princesa rosa. ¿Qué pasará? Esto me suena. Entonces apareció el legendario héroe ¡Alfredo! Oh, Dios mío. Alfredo. Oh, tú debes de ser el legendario héroe Alfredo. Claude negando con la cabeza. Oye, te toca. Tú. Ejem. Oh, tú debes de ser el legendario héroe Alfredo. Lo presiento. Por favor, por favor. Salva a la princesa rosa. Es que me estoy riendo, ¿sabes? Ahora habla con el rey. Eh, ¿Qué narices? Es mudo. Oh, legendario héroe Alfredo. Has venido a rescatar a mi amada rosa. En la cima de una peligrosa montaña habita el maléfico rey dragón Balvados. Él ha secuestrado a la princesa rosa. A ver si va a ser de verdad, eh. Pero ahora no puedes vencer al maléfico rey dragón. Habla con alguien que pueda ayudarte. ¿Con quién? Eh, con el mago. Obvio. Yo soy el gran mago Bormann que desea saber la medida del maléfico rey dragón. Debe ser, debe ser. Sí, debe ser. Estar enamorado. What the hell? El poder del amor es la única arma resistente a las garras del maléfico rey dragón. Oh, ¿qué pasará después? Oh, el legendario héroe mira. Clau mirando con cara de ¿qué cojones? Yo soy el maléfico rey dragón Balvados. No he hecho daño a la princesa. Te esperaba. Socorro, legendario héroe. ¿Ah, sí? Ya voy, legendario héroe. Alfredo. Ya sé tu nombre. Y ahora el legendario héroe ¿esto fue lo que pasó con tu amada? What the hell? Estoy flipando todo. Un beso del poder del amor verdadero. Yera y no seas troll. Ah, así fueron directos. Pediría votar. Pero venga, va a besar a la princesa. Iba a besar al rey solo por fastidiar. Clau, digo, Alfredo. Ah, maldición, el poder del amor. Iba a besar al rey, eh, solo por fastidiar. Oh, mira, el amor venció. Volamos, volvamos todos y celebremoslo. Sí, sí. Adiós. Y el dragón ahí, colgado. Venga, y todo el mundo a bailar. Oh, qué inmenso es el poder del amor y así nuestro legendario héroe Alfredo y la princesa vivieron felices para siempre. Y pone vivieron. Suena a nombre de Pokémon. Vivieron, eh. Yuhu, pues, venga. Oh, ha sido divertido. Eh, ahora vamos a subir a la góndola. Tipa, que no. O sea, no, que no tengo tiempo pa. No hay un punto de guardado. Esa góndola parece que se va a caer, eh. Dos, por favor. Aquí tienes dos billetes. Disfruta de las vistas de Gold Sauter. Bueno. Vaya, que el capítulo se ha hecho largo, haré. Y a ver a Karen. ¿Clau todo serio? Oh, qué bonito. Pobre tipa. Ah, mira, si puedo mover a Clau. Qué fuerte. Mira, Clau. Guau. La verdad es que es increíble. ¿Eso qué? ¿Es una carrera de Chocobo? Sí, es una carrera de Chocobo. Yo quiero. Oh, Clau. Esto me recuerda mucho a Final Fantasy IX, eh. Pero es el tema de fuegos artificiales y espectáculos. La verdad es que es precioso, eh. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Clau. Clau. A veces es duro ser viejos, amigos. Quiero decir, el tiempo lo es todo. Sí. ¿Clau? ¿Eso? ¿Pero quieres decírselo ya, Tifa? La verdad, la voz en off esta vez tiene razón, eh Tifa, un poco más de vidilla, chica Klaus, lo he pasado muy bien esta noche Por cierto, ¿qué ibas a decir hace un minuto? No, nada Nada Klaus es el único que no se entera Oh, mira que hora es, deberíamos volver Pobre Tifa Tifa, ¿por qué no se lo dijiste? Bueno, a veces los sentimientos no se dicen Ojo, eh, Kaisit Eh Calla Ese es Kaisit, parece extraño Esa es la piedra angular ¡Al ladrón! Eh, Kaisit Eh, no puedo ir para atrás a guardar Mira, no seas cruel No, no hay punto de guardado Me cago Eh, ¿por dónde ha ido? Por aquí, ¿no? Ven aquí Gatuno Está detrás del Chocobo, eh No soy idiota ¡Boo! Oh, ¿a dónde se ha ido? No, no quiere ir a Raun No, 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 no Buah, ¿a dónde se ha ido? Me la juego con Even, eh Buah, me he equivocado de botón A ver No, está en Chocobo, casi seguro, eh Buah, le he perdido Ah, ah Square, Battle Eh, eh Chocobo Ajá Se ha ido para arriba, eh ¿A dónde irá este Kaisit? Ya sabía yo que era un traidor Ladrón Ladrón Ven aquí, ladrón Suelo Yere, te está haciendo la pirula como quiere No, 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 no Eh, aquí, la piedra angular ¡No! Bien hecho Se encapullo Oye Espera un segundo No voy a correr ni a esconderme Sí, soy un espía Me contrataron los Inra Eh, te podría llamar de todo menos guapo, eh No te metas con nosotros No pude remediarlo ¿Qué tal si continuábamos como si nada hubiera sucedido? Los No voy a decir insultos, eh Nada de eso, Kaisit Hay que tener mucho valor para pretender ser una amiga siendo espía Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme? Sí Si lo intentas es estarías perdiendo el tiempo Este cuerpo no es más que un juguete Mi cuerpo real está en el cuartel general de los Inra En Midcar Desde allí controlo este de juguete Así que eres de Inra ¿Quién eres? No puedo decir mi nombre No vamos a ninguna parte ¿Lo ves? Te lo dije Hablar no solucionaría nada ¿Podemos continuar el viaje? ¿Crees que bromeo? De acuerdo Soy un empleado de Inra Pero no somos totalmente enemigos Hay algo que me molesta Creo que es vuestra forma de vida Nos pagan Nos alaban Pero aún así arriesgáis vuestras vidas Y continuáis el viaje Solo verlo me pone Me hace pensar en mi vida No creo que me gustara Si las cosas terminaran como ahora Estás volviendo a mentir Nunca dirá la verdad Un espía siempre un espía No podemos seguir con alguien así Venga Date cuenta Justo como suponías No sacaremos nada en claro Hablando contigo Pero he preparado algo Por si pasaba algo así Escuchad esto Papá Tifa Marlene Es Tifa Tifa Sabes que De modo que Que tendrás que hacer lo que te diga Cap Eres lo más bajo Si tío Has caído muy bajo No quería hacer esto Utilizar trucos sucios Y tomar rehenes Pero así son las cosas Sin compromisos Así que continuemos Como antes Si que voy a decir Que he perdido la piedra angular Idiota No parecía que lo supieses Pero La piedra angular Es la clave para el templo De los ancianos Aún así vais a ir todos ¿No? Sé dónde está Así que te lo enseñaré más tarde Sé dónde está el templo De los ancianos No te necesito Los Sin Ray Han estado allí Pero supongo que tendrás Que enfrentarte a eso Bien Estamos atrapados Tendremos que hacer lo que dice Marlene Esta es la En este tipo de situaciones Daría un portazo Contra la mesa Pero no es de buena educación Pues nada Me parece que ahora Si me dejan Iré a guardar ¿Por qué has tardado tanto Cloud? Oh sí El templo de los ancianos Creo que si vamos Con el potrío Desde el este Hacia el mar Lo encontraremos Bueno Bueno vamos pues ¿Quién va a ir? ¿Tú? Ten claro que no Yo quiero ir Yo seguro que voy Vale A Eris y uno más A Eris y Tifa Sí A Eris y Tifa Ahora le pondré Las magias De Vincent a Tifa Asqueroso Traidor No en serio Asqueroso Traidor Pues hasta luego Asqueroso Traidor ¿Por dónde sale? Ah vale Adiós No había pillado El tema de De las tumbas Bueno Me imagino que ya Esto estará arreglado Así que Nos vamos Ni siquiera nos han avisado Que el tranvía Estaba arreglado Muchas gracias Buen hombre Ni nada De verdad Sabía que Kaisit Era un traidor Era Bueno Me lo dejaron en spoiler A medias Pero Nunca me fío De los gatos Tengo una razón Bueno Y después de 40 minutos Hablando No esperaba que el vídeo Se me fuera a quedar tan largo La verdad Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que Voy saliendo fuera Ya en el siguiente episodio Estaré justamente Donde empezamos Así que No habrá ningún problema Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Acordaos de responder A las preguntas Por favor Muchísimas gracias Hasta luego Vale Esto ya lo haces tú Ah Se ha caído Que se fastidie Morir Maldacido Maldacido Que se ha caído Y ya lo haces tú Gracias.